Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a mostrar como realizar la puntada que estoy utilizando en los pétalos de esta flor Que pues yo la hice en estos tonos para que pareciera como la flor girasol Pero la puntada la pueden aplicar en otro tipo de flores, de pétalos, en hojas también la pueden utilizar Y pues realizan la combinación de hilos que ustedes prefieran En el canal ya está la puntada de estas hojas, en la descripción les voy a dejar el enlace al video Este es el material que vamos a estar utilizando Para realizar la puntada yo voy a utilizar dos tonos que son estos Aquí tengo este matizado, si ustedes no quieren utilizar un matizado puede ser también un tono liso Voy a comenzar a trabajar con este tono de hilo y lo voy a hacer en hebra sencilla Yo aquí fijé la hebra sin hacer nudito, la fijé de esta manera Una vez que termine de hacer la puntada yo voy a delinear el contorno Por eso fijé así por la parte de arriba Vamos a estar trabajando todos los pétalos, los vamos a hacer hacia un mismo sentido En mi caso yo voy a trabajar hacia este sentido, todos los voy a trabajar así Así, en diagonal hacia este sentido Entonces la fijé de esta manera y nos vamos a ir a trabajar así Poniendo la hebra en diagonal La fijé aquí en esta esquina y la voy a terminar de fijar acá Después vamos a dejar una separación Dependiendo del pétalo ustedes van a dejar más o menos separación Yo dejé esta Y acá vamos a fijar a un ladito de donde la habíamos fijado Volvemos a salir a un ladito Inclinamos la aguja y tratamos de dejar más o menos la misma separación que ya habíamos dejado Dejo una separación para sacar la aguja Y la vamos a meter aquí a un ladito En la parte de abajo Yo nada más voy a hacer esas, me salieron cuatro líneas Ahora voy a salir acá abajo Inclino mi aguja, dejo una separación Fijo Y yo creo que yo nada más voy a hacer estas líneas Me salieron un total de cinco Ahora vamos a enhebrar con el siguiente tono Que en mi caso pues es este matizado Lo enhebro y ahorita vuelvo Con este tono de igual manera vamos a trabajar en hebra sencilla Si ustedes quieren lo pueden hacer en hebra doble Voy a fijar la hebra por aquí Para trabajar desde la orilla Y lo que vamos a estar haciendo es Levantar una línea y dejar una por debajo Levantamos una y dejamos una línea por debajo Una vez que llegamos al final pues simplemente la fijamos Ahorita yo no remate la hebra Por eso aquí pueden ver que está flojito No remate la hebra del tono naranja Si ustedes quieren lo pueden rematar ya Yo no la remate porque como aún me quedó hilo Yo me voy a ir a hacer parte de los demás pétalos Bueno vamos a salir acá en un ladito Y vamos a hacer lo contrario Esta se me ha quedado por encima La dejamos por debajo Y la que estaba por debajo levantamos Es un petatillo así al contrario Vamos a jalar la hebra y la vamos a fijar acá a un ladito Les comento que como yo no remate la hebra naranja Si la voy a ir jalando porque si no Va a quedar floja esa línea Entonces yo la estoy jalando acá por debajo Con mi otra mano Con esta la estoy jalando La fijé, salí a un ladito Hago lo contrario Hago lo contrario Esta línea me había quedado por debajo La levanto y esta estaba por encima Dejamos por debajo Así de esta manera Voy a jalar la hebra y la fijo aquí enseguida Salgo a un ladito Y hago el petatillo al contrario Y hago el petatillo al contrario Esta línea me había quedado por encima Dejo por debajo Y esta que estaba por debajo La levanto Y fijamos aquí enseguidita La puntada es muy facilita Pero de igual manera Pues como la quería realizar aquí en este pétalo Pues decidí compartírselas Bien, hacemos el petatillo al contrario Jalamos y fijamos Esta puntada la pueden utilizar en cualquier otro tipo de pétalo O en hojas Y la pueden hacer en los tonos que ustedes prefieran Como les digo Esta es una girasol Yo voy a trabajar Bueno, no sé si sea una girasol Pero yo la voy a hacer así como los tonos de girasoles Y voy a trabajar Todos estos Esto que trabajamos así Hacia el mismo sentido Todas Todos los pétalos En el canal ya tenemos muchas otras puntadas Aplicadas en girasoles Y que lucen hermosísimas Y son muy fáciles En la descripción les dejaré Los enlaces a cada una De las puntadas que tenemos Aplicadas en girasoles Y aquí este hilo que es matizado Pues cada uno de los pétalos Van a tener Tonos diferentes Pues amarillito y naranjita Que es los colores que tiene este hilo matizado Bueno, no son naranjas Son amarillos Amarillo fuerte Amarillo bajito Y cada pétalo Pues va a ser un poquito diferente Como les digo Aquí si ustedes quieren Pueden utilizar Un tono liso Aquí disculpen Ya se está oscureciendo Espero que Que si logren ver bien Vean Ya terminé de rellenar Toda esta línea Pues ya solamente voy a trabajar En estas cuatro Voy a terminar de bordar Así de esta manera Cada uno de los pétalos Ya que los terminé De bordar Vuelvo para mostrarles Como voy a delinear Que voy a hacer punto atrás Con esta vuelta Se cubre esta otra línea La segunda Esta ya quedó cubierta Entonces ya nada más Voy a trabajar Entre líneas Vean En unos cinco minutitos Terminamos la puntada En máximo diez Y es un poquito más grande Ya nada más voy a trabajar en una Escuchan el ruido De las chicharras Creo que si lo van a escuchar Bueno pues ya terminé Fijo Ahorita veo si remato Esta hebra Y pues así vamos a estar Trabajando cada uno De los pétalos Termino Y vuelvo Para que vean El resultado final En toda la flor Pues ya terminé De bordar cada uno De los pétalos Vean Se ve súper bonita La flor Ahora Vamos a delinear Yo decidí utilizar El tono matizado Pero bien pues puede ser El tono liso O el tono más fuerte Que utilicen ustedes En su En su En su diseño Lo vamos a hacer En hebra sencilla Y voy a estar haciendo Punto atrás Entonces Voy a fijar la hebra Aquí en En uno de los pétalos Hebra sencilla Hacemos la hebra Hacia un lado Dejamos una separación De donde la fijamos Metemos Y vamos a salir Atrás de donde está fijada Y jalamos Hacemos la hebra Hacia un lado Dejamos una separación De la puntada anterior Metemos Y salimos Atrás de la puntada anterior Y vamos a jalar Vean así De esta manera Yo a mi me gusta Así fijarla Por aquí Luego salgo De este lado Y voy a comenzar A delinear Ahora Por este otro Lado Entonces De esta manera Me voy a ir delineando Cada uno De los pétalos Y vuelvo Cuando Cuando termine Vean En este caso Como en esta florecita Digamos que los pétalos Están un poquitito Encimados Lo que voy a hacer Es fijar acá Salgo aquí Comienzo a bordar Todo el pétalo Todo el pétalo Este así Aquí fijo Salgo acá De igual manera Delineo Y así voy a hacer Cada uno De los pétalos Pues ya terminé De hacer el delineado Vean así es como quedó La florecita Como pueden ver Pues quedó muy bonita Esta puntada La voy a estar aplicando En otras florecitas Porque Las quería mostrárselas Ya en este video Pero no pude Porque me puse A terminar una orilla Ahorita se las muestro Y mostrarle Varias opciones De combinaciones De hilos Porque en el primer paso Donde yo utilicé Un tono fuerte Pueden utilizar Un tono clarito Y en el siguiente paso Pueden utilizar Un tono más fuerte O en vez de utilizar Un tono matizado Utilizar un tono Liso en el segundo paso Pero ya En el próximo video Que les voy a mostrar Una puntada Para la tetera sandía Ahí van a ver Estas florecitas Ya bordadas Con esta misma puntada Así que Para que estén pendientes En el canal Y no las pude bordar Porque me puse A tejer esta orilla Que va a estar Próximamente En mi canal Tejiendo con Viviana Entonces pues Espero que les haya gustado Esta puntada Si fue así Le pueden dar me gusta Comentar Compartir Y si son nuevos En el canal No olviden suscribirse Y nos vemos En próximos videos Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!